La Universidad Simón Bolívar está comprometida con la calidad y como ustedes lo saben estamos en un proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional. Bienvenidos todos y gracias por hacer parte de este gran reto. Esto no es nada fácil, pero la vida es de retos, les reitero, y estamos desde la bella Barranquilla compartiendo un sueño, pero ojo, en ese sueño, en el ámbito nacional, hay 289 instituciones de educación superior en el mismo sueño, de las cuales 83 entre públicas y privadas somos universidad. Es un reto muy grande, porque esas 289, ojo, instituciones de educación superior a nivel nacional, 113 se le han medido a este reto y solo han pasado 35 y nosotros aspiramos a llegar a ese reto. ¿Para qué sirve el título? Para nada. ¿Para qué sirve? Para nada. ¿O los cinco? Para nada. Porque si usted es un paciente que es de profesión, con un dolor de barriga tremendo que se cruza, pasó toda la noche más grave, pone en sus manos su salud y su vida y le dice, doctor, me estoy muriendo, ayúdame, y usted coge el dicloro y lo saca de la pared y empieza a asomárselo en la barriga. Y ahí pasa tres horas. Hoy me entiendo, no, usted la rica no hace tiempo. Lo único que a ese señor lo ayuda y lo saca es lo que usted tiene. Y lo que se va a hacer con esto, con la paz. Eso. Eso sí le puede salvar la vida o te puede. Lo otro no sabe. Gracias.